Hola soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo los spoilers del capítulo número 80 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Así es finalmente veremos la continuación del combate de Leonidas contra Apolo, donde se nos mostrará el arma divina de Apolo además de su épico estilo de combate, que honestamente se me hizo genial. Debo reconocer que Apolo me cae mal, pero este estilo de pelea lo quería ver desde hace mucho tiempo. Y vamos a ver cómo se desarrolla este combate, pero sin duda se acaba de poner mucho más interesante. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno comenzando con los spoilers de primera instancia se nos presenta el arma divina de Apolo, diciéndonos que esta es el hilo sagrado de Artemisa. Se me hace curioso ya que al parecer al igual que Hades que utilizaba el nombre de Persephone, en este caso Apolo usará el nombre de Artemisa, aunque claramente con la diferencia de que Persephone era la novia de Hades y Artemisa es la hermana de Apolo, aunque tal vez Apolo sea del norte, pero honestamente no estoy seguro. De cualquier manera continuando con todo esto, se nos dice que el hilo sagrado de Artemisa es una misteriosa arma sagrada, que a veces se convierte en una lira que toca música celestial, a veces es un escudo que impide el garrotazo de un dios gigante y a veces es una flecha de luz que rompe rocas gigantes. De esta forma se nos deja en claro que al parecer esta arma divina tiene la capacidad de cambiar su forma, por lo que es posible que a lo largo del combate veamos a Apolo utilizar varios estilos de lucha, ya que algo que hay que dejar en claro es que todos teníamos ganas de ver a Apolo con su arco y hasta el momento esto no se está mostrando, pero tomando en cuenta que su arma serán los hilos, todavía veo una pequeña posibilidad de que en algún punto de la batalla Apolo decida pelear con arco y flecha. Se me haría interesante y demostraría la versatilidad de Apolo, ya que directamente el arma encaja bastante bien con la personalidad que Apolo nos ha mostrado en este momento, debido a que este tiene un carácter libre y desenfrenado, por lo que esa versatilidad se vería reflejada también en su arma divina, algo que sin duda se me hace interesante. Pero bueno ahora si una vez que se nos presenta el arma de Apolo, continuamos con el combate, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, parecía ser que Leonidas logró conectar el primer golpe en contra de Apolo, al grado de que incluso parecía que Apolo escupió sangre, aunque en este episodio tal vez esto solo fue perspectiva, debido a que al parecer antes de recibir el golpe, Apolo pudo activar su arma divina, ya que hay un hilo brillante que se extiende desde la punta del dedo, lo que parece que formó una curaza o guante que está llevando Apolo actualmente. Y obviamente como recordaremos, al parecer tiene la capacidad de cambiar a la forma que él desee. De esta manera vemos la explicación de Brugil, la cual nos dice que el hilo de Artemisa es un hilo de luz hilado por la energía luminosa producida por Apolo, el dios del sol, y que el golpe directo que dio Leonidas anteriormente, puede ser que haya sido bloqueado directamente por esta arma, ya que al tener la versatilidad de transformarse en lo que sea, pudo convertirse en un guante y bloquear el ataque fácilmente. De esta manera Brugil termina con la explicación de que debido a esta capacidad del hilo de Artemisa, esta arma divina puede funcionar como arma y también como armadura, que es justamente como lo acaba de usar Apolo. De esta forma finalmente Brugil explica que tiene muchísima desconfianza de esta arma, y obviamente sin duda alguna parece un arma bastante impredecible, que básicamente tiene como límite la imaginación de Apolo a la hora de pelear. De esta manera regresando al combate, se observa que al parecer Apolo crea una especie de coraza en el aire con sus hilos, para que posteriormente esta se coloque en ambas manos de Apolo, por lo que al refinar su energía, finalmente se obtiene un resultado espectacular, y básicamente estos son los guantes que Apolo utilizará en el combate. De esta manera por obvias razones, una vez que Apolo comienza a utilizar su arma divina, las mujeres que había en las gradas comienzan a aclamarlo, por lo que rápidamente Apolo al percatarse de esto, comienza a hacer diferentes poses para lucir sus nuevos guantes. Así es, por un lado nos da una presentación bastante espectacular de sus guantes y luego regresa su estilo narcisista. Pero bueno, a pesar de la situación que enfrenta Leonidas, ya que podría estar frente a un arma extremadamente complicada, este se sigue manteniendo tranquilo para el combate, ya que parece ser que solo con el hecho de ver las poses de Apolo, Leonidas ha llegado a la conclusión de que su arma tiene la capacidad de cambiar de forma, además de que también se percata de que aquel golpe que parecía ser el primer golpe de este combate, fue bloqueado por Apolo antes de causar algún daño. De esta manera a pesar de la situación, Leonidas menciona que él también tiene un arma divina bastante tramposa, a pesar de que no pueda cambiar en mil formas diferentes. Comenzando ahora Leonidas su ataque, ya que toma la falange como si fuera un escudo y empieza a hacer algo parecido a un yoyo, es decir comienza a lanzarlo en múltiples direcciones a gran velocidad, pero lamentablemente a pesar de los múltiples ataques de Leonidas, Apolo es capaz de esquivarlos todos sin ningún problema, mostrándonos que incluso al parecer hay un momento en que Leonidas pierde de vista a Apolo, percatándose finalmente que Apolo se colocó a un costado de él, es decir buscó su punto ciego y es por eso que Leonidas creyó que había desaparecido. De esta manera observamos que finalmente Apolo lanza su primer ataque, siendo este un intenso golpe directo de izquierda, el cual impacta en la cara de Leonidas. De esta forma se nos dice que Leonidas recibe el recto de Dios desde un punto ciego, por lo que se tambalea en un instante pero se detiene sin caer e incluso comienza a contraatacar rápidamente, pero este contraataque otra vez es completamente inútil ya que Apolo simplemente comienza a esquivarlo una vez más, aunque a pesar de esto está impresionado de la gran resistencia de Leonidas, ya que ha logrado soportar su golpe de izquierda sin caer, a pesar de esto se menciona que no es tanto la resistencia sino más bien las agallas que tiene Leonidas. De esta forma la batalla continúa de la misma manera, es decir Leonidas continúa atacando pero sin poder conectar un solo golpe contra Apolo, mientras que observamos como Apolo continúa su combate esquivando y golpeando una vez más a Leonidas en el rostro, la verdad es que esta batalla comienza a decantarse claramente hacia un lado. Sin duda alguna en este momento Apolo representa correctamente la frase de volar como una mariposa y picar como una abeja, una frase referencial a Mohammed Ali, y sin duda alguna al ver el estilo de combate de Apolo creo que un duelo directo de boxeo habría sido bastante interesante, imagínense a Apolo el dios del boxeo contra el mejor boxeador de la humanidad, pero bueno regresando al combate observamos que aquellos que están apoyando a Leonidas se lamentan de la situación, diciendo que básicamente Leonidas está haciendo el saco de boxeo de Apolo, además se menciona que todos los ataques que lanza Leonidas son un completo desperdicio ya que Leonidas utiliza muchísima fuerza con cada golpe y claramente ninguno de estos da en el blanco, a mi parecer esto podría ser parte de la táctica de Leonidas, el hecho de poner tanta fuerza en golpes que no dan a su objetivo se me hace un poco ilógico, pero como dije probablemente Leonidas tiene un plan a todo esto, de cualquier manera continuamos con Apolo el cual está dominando totalmente el combate, haciendo un movimiento al más puro estilo del boxeo, balanceándose de un lado a otro. Es en este momento donde finalmente Zeus menciona que Apolo es el dios del boxeo, es decir entre todas las cosas que es conocido también el boxeo es una de sus cualidades, y esto es algo interesante ya que viene directamente de la mitología, cosa que honestamente me encantó, ya que creo que muchos esperábamos a Apolo como un peleador de largas distancias, obviamente utilizando su arco, pero en Shumatsu decidieron cambiar completamente la estructura que nosotros creíamos, aunque de manera lógica, ya que como dije la mitología nos dice que Apolo es el dios del boxeo, y sinceramente este estilo me encanta. Y ya con esta revelación algo que claramente llama la atención, es que de primera instancia cuando quise buscar esta referencia de Apolo como boxeador me salió la referencia de Apolo Creed, y es que es verdad, tenemos a Apolo Creed como boxeador peleando contra Rocky, o también podríamos llamarlo Ramboas, así es el mismísimo Sylvester Stallone, por lo que me llama poderosamente la atención de que directamente esta batalla puede hacer una referencia a aquella pelea de Rocky, la verdad es que si esto fuera aquí nos podría estar spoileando el resultado, ya que en esa primera pelea de Apolo contra Rocky, básicamente Rocky se convierte en el saco de boxeo de Apolo, hasta que al final Rocky comienza a conectar poderosos puños y básicamente Apolo lo salva la campana, pero como sabemos en el Ragnarok no hay campana, por lo que podría haber dos opciones, que en esta ocasión debido a que no hay campana, Leonidas puede obtener la victoria superando a Apolo, o por otro lado se dé algo similar y tal vez se le acabe la energía a Leonidas o alguna técnica de límite de tiempo que haya utilizado y pierda de igual manera ese primer combate, aunque hay que recordar que en Rocky 2 obviamente ya gana Rocky, así que tampoco estaría tan claro el spoiler, pero me encantaría honestamente que todo esto fuera una referencia. Pero bueno después de todo esto ahora si regresemos con el combate, ya que al ver la precaria situación de Leonidas, los soldados de Esparta comienzan a decir que si tan solo se detuvieran los movimientos de Apolo, o si esto se pudiera llevar a una pelea más justa y equitativa, Leonidas arrollaría a Apolo, y justamente este comentario llegó a los oídos de Apolo, aunque de igual manera los dioses dijeron que debían correr el riesgo de luchar, o que simplemente Apolo debería ya terminar el combate, ante esta situación Apolo escuchó atentamente tanto la voz de los humanos como la de los dioses, hasta que finalmente Apolo le dice a Leonidas, parece que el cuadrilátero es demasiado amplio para ti y para mi, y esto es lo justo. En otras palabras, Apolo demostró una voluntad para pelear de manera justa en contra de Leonidas, aunque esta frase de Apolo fue una completa humillación para el humano, el cual había sido totalmente derrotado en el combate que se llevó a cabo al principio. De esta forma Leonidas completamente furioso le pregunta a Apolo que es lo que piensa hacer, a lo que Apolo responde que esto es lo que todos esperan, voy a darte ventaja en la situación y voy a usar mi poder contra ti, voy a hacer lo que se espera de mi, esto es luchar contra el dios del sol Apolo. De esta manera observamos que al parecer Apolo va a hacer que el campo de batalla sea más estrecho para que Leonidas pueda conectar de mejor manera sus ataques, aunque no estamos seguros si Leonidas está de acuerdo con este estilo de combate, ya que directamente los reclamos fueron por parte de sus hombres y no sabíamos si Leonidas realmente tenía un plan. De esta manera se nos pregunta que si en este nuevo campo de batalla más estrecho Apolo seguirá teniendo la oportunidad de esquivar sus golpes, por lo que de esta manera el próximo episodio puede convertirse en un baño de sangre, terminando de esta manera el episodio. Y bueno que les puedo decir, este capítulo fue una completa humillación para Leonidas, es decir a como iba el combate parece ser que Apolo pudo haberlo terminado en este capítulo, cosa que se me hace completamente indignante, ya que si están haciendo ver muy mal a Leonidas, aunque como mencioné él no fue el que pidió el cambio de escenario, además de que a mi parecer con esos golpes que lanzaba estaba tratando de crear alguna táctica o tal vez aprender cómo es que Apolo se movía, a mi parecer nada de lo que hacía Leonidas era una pérdida de tiempo. Además un aspecto que una vez más llama la atención para los dioses griegos es el exceso de confianza, así es parece ser que Apolo está siguiendo los pasos de Poseidón, el hecho de poder resolver el combate lo más rápidamente pero alargarlo sintiendo que es un dios invencible. Y bueno como ya hemos visto a lo largo de los combates, esto a final de cuentas puede costarle la vida. Pero bueno debo reconocer que el estilo de Apolo fue completamente espectacular y espero mucho más de Leonidas, aunque supongo que en próximos episodios se nos irá mostrando más de Leonidas, ya que honestamente en este punto me pareció bastante vergonzoso, ya que parecía que simplemente tiraba golpes a lo tonto, pero esperemos que pueda mejorar de alguna manera. Y bueno ahora si hemos terminado el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, recuerden que cuando tengamos el capítulo completo lo estaremos trayendo de igual forma y ahora si antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, Orlandos, TheLocoSteve, AlcojoGamers, CaboJat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, LaloMFGM, AlexGamer, Irvin Sánchez, AlexPilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós.